muy buenas volvemos al fallout 4 donde no deberíais haberme dicho cómo se le cambiaba la ropa a los personajes mirad lo que he creado podría ser peor le podría haber puesto el vestido pero tarde en plano conseguiremos que algún mutante gigante verde se une a nuestro equipo y dios sabe que le voy a poner el vestido de lentejuelas en cuanto lo coja no te ofendas piper muy bien en la parte anterior estábamos haciendo esto creo que nos habíamos quedado por aquí habíamos subido venido hasta aquí he encontrado la siguiente pieza del puzzle no he entrado aquí el infierno que pasó aquí no ocurrió en realidad así que tenemos que seguir reambulando por aquí siguiendo el mapita roja espero que ahora no tengo muchas pistas hace que más sitios poder ir en realidad por lo que veo había venido por aquí y teóricamente se había subido por este no por el anterior y me lié de la misma manera la última vez y tenemos que seguir por aquí y continuamos por aquí que hace sentido en él es un zombi tiene tiene sentido el zombi está en el cementerio si sin nada que ver ahí podemos olvidarnos totalmente seguimos siendo en la dirección correcta o maldita sea que le haces solucionado en este mundo el sol sólo de una manera curiosa se pasará esta cámara y no me tiene pinta de que sea por aquí tiene más pinta de que era por allá tal vez no tengo que reconocer que este minijuego de seguir la línea roja no me gusta no me gusta nada aquí está el último trazo que quedaba no creo que hiciese ninguna referencia y yo soy que no voy a intentar buscar más y mira me dejo esto si dos y dos y dos me ha dado radiación de una bofetada que asco está mejor en nuestras manos y tanto kiosco a lo mejor aquí cuando se rompe cruza de alguna manera esta misión de reconocer que es un rollo no le encuentro la gracia no le encuentro ninguna gracia paper dónde estás y creo que aquí simplemente me está diciendo que busque el perro carril de gran ayuda tenemos dos pistas los dos anteriores las vi hace una semana y pico mira un rastro rastro lo encontró otra vez como para encontrar algo aquí madre mía apunta a esta basura o apunta a esa basura de ella eso es lo que está volatilizado aparentemente está el resto de este lado no sé a quién le parecería divertido esto para mí no bien volvemos al trabajo ahora un 6 y 1 un reto cartucho escopeta municiones estimulantes vale creo que tendría que estar apuntándome esas contraseñas espero que el personaje tenga una especie de memoria mágica y luego me la recuerde a un perrito por un momento leí chihuahua salvaje alfa voy a decir eso no es un chihuahua no sé si esto también les pasará a otros periodistas voy a ir pegando tiros no se ha pegado por perros tampoco se ha muestrado por un mutante gigante con un brazo hecho de un barco no me suena oh, lo sabía mira, ya que estás tan cerquita cambia este, cambia me toca que raro un fallo gráfico en el Fallout 4 no, no, no entres al mapa, hombre me hay que presumir vamos a pincharse creo que esto lo miro es el franco tirador Piper, no ups he dado un salto justo hacia la granada que buen indicador madre mía me encantan los indicadores me pasa igual que en el Call of Duty no me dan una sola pista de donde está en realidad si está detrás o delante nunca lo he sabido identificar me pasa lo mismo en el Call of Duty siempre, además, lo curioso es que hay un 50% de posibilidades puedo pensar que está detrás o que está delante ir a una de las dos direcciones pero siempre voy en la equivocada es matemático si tengo 50% de posibilidades de elegir una voy a elegir la que no es ¿dónde estoy? ah, sí, en el infierno ¡eh, eh, eh! ¿qué es esto? ¿qué es esto? le han quitado las pintas voy a tener que guardar estúpido juego y sus inexistencia de checkpoints ven pa' aquí, Piper a ver aquí mis atuendos este si, el gris te queda bien no creo que se te quede bien pero bueno podemos ponerlo por si tenéis curiosidad esto se equipa así premio muy bien ¿por dónde nos habíamos quedado? por ahí investiga corre me quedo con el segundo estaba aquí aquí fue donde me atacaron con los deformes ahora un 6 y una O que bien disparar esta vez vamos a jugar al escondite ¿hay alguien en casa? sí, hay alguien en casa hola saqueador muere espera, te voy a dar yo legendariedad ¿ha recuperado vida? ese puerco ha recuperado vida el único que se cura soy yo dejo de curarte ¿sabes lo caras que son estas balas? por cierto muerdo rápido entonces no la vuelvo a liar bueno, intento esa torreta tiene una puntería brutal casi, casi a mi altura bien imagino que sin vergüenza se habrá curó ya ¡oh oh! bien no sabía hacer dónde saltar y verás porque antes de ir hacia atrás me fue mal ¿te importaría? gracias ¡uy! ¡uy! ¡mi vida! cree que se recuperaba más vale, volvemos al tajo bien perdió la cabeza a ver vamos a hacer eso mucho mejor cuando me acuerdo que esto tiene forma de controlar el pulso ah, pero todavía seguís ha muerto vuestro líder rendíos no me gusta ese sonido de caja registra ahora cuando le he dado en la cabeza a ver, deja de curarte deja de curarte deja de curarte dejes de curarte pero que estoy te estoy esperando hacia adelante ¿por qué te giras? ¿Piper la ha rodeado? a lo mejor era eso bueno, 200 balas para matar esos cuatro pringados oh ah, Piper se había caído y no podía levantarse sí, definitivamente diría que te metes tu redacción por donde te quepa pero a mí me la dejas en paz gracias felicita bueno eso es una zombie sí, tanto que es una zombie si me voy a coger los dos estimulantes que lleva el otro una pena ah, eres tú si, empieza el lío ya no me voy a volver a pillar jamás ah, un cerdo Piper deja de jugar con el cerdo vas a cargar a su dueño si, empieza el cerdo si, empieza el cerdo rifle y caza no suena mal ya, estábamos siguiendo esas cosas más estoy intentando hacer un puzzle no me tires misiles mucho menos a Piper su puntería no es muy maravillosa así que podemos olvidarnos de él ese lo he pillado era hacia el andrés pero si estaba lejos del coche alguien le ha cortado los hilos a mi personaje parecía una marioneta muy bueno el tiro de la granada muy malo no miras la vida que me quedaba debía estar moribundo cuando llega ahí bueno cuántas muertes llevamos podemos reír las aventuras de Piper y el cerdo si, no tiene muchas posibilidades de darle ahí ahí mejor buena puntería vale bueno Piper te sigo por ahí pues tampoco tiene tan poca vida no sé el coche se debió de vale a arder a que no es divertido cuando os vacen a vosotros no me gusta como suena ese super mutante suicida la verdad no 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 tiro más tiro más gracias minibomba atómica eso no venía a integrarse precisamente así estamos yendo el camino rojo ya ni me acordaba por aquí no lo sé ¿qué es eso para ti? es que nunca se acaban los baltos rojas todo un tour por Boston madre mía no bromeaban cuando lo decían cerdo vale es un perro pero bueno nivel más vale no no es el momento de hacer eso pero gracias creo que tengo un cerdo todo lo mío cambiamos de arma buscamos el cerdo ahí estás no te ofendas porque te siga mando cerdo pero es que lo pareces no voy a sacar un nube para nada mira hace tiempo que buscó era rifle clicera pistola de tubo bueno empezó a seguir con nuestra apasionante aventura de los baldos asos rojas luz creo que hemos llegado como me pillan las contraseñas estoy imagino que esta iglesia a lo mejor salía en el Assassin's Creed qué pena que nunca lo jugase ese imagino que tú tampoco vamos a guardar y a entrar aunque creo que guarda al entrar pero a lo mejor así tengo un punto guardado fuera y puedo ir y recoger todas las letras antes de tener que hacerlo si hay una cosa buena en estos juegos que te dejan guardar es que si llego hasta el puzzle y me piden las letras guardo en el puzzle vuelvo atrás cojo las piezas y cargo el puzzle revista estilo de vida quemada vamos a sigilo aunque estamos con Piper nada torso bien unos distintos balas creo que no tendremos problemas hombre abandonado abandonado no tanto le encanta uy he robado me encanta darme la razón en sacar cadáveres es curioso nada espacial de juguete no creo que le será más útil a él no no vale despertate ahora Tenemos dos pares de escaleras Que podemos explorar ¿Es un zombi? Esa es una postura cómoda Mola el órgano ¿Dónde van a ir? Hombre, el rastro se acaba aquí Así que supongo que tenga que ser aquí Debe estar cargando el exterior Porque se está tirando mucho rato Es que es un campanario adorable Si no se fuese por el frío de Boston Sería un sitio encantador Para pasar un verano O dos Buenas vistas Creo que me estoy cayendo No, no quiero perder ¡Corre! Todavía lo puedo salvar Todavía lo puedo salvar No, no lo puedo salvar Creo que me voy a tener que comer Dos tiempos de carga Para arreglar este dichoso O sea, está aquí Bien Consigo salvar ligeramente la situación ¿Para qué me llevo? Dirigido hasta el campanario A lo mejor Bueno, no había nada en él Y tenía que buscar un poco más Por el otro lado Tienes unos números Un tecló con números para introducir Yo diría que no La luz marca el camino Vamos a encontrar una luz En el farolillo de ahí arriba Bueno Tiempos de carga Aquí voy Por alguna razón Por alguna razón se ve la luz En la habitación de la otra vez De la pared Eh, como de menos estabas ya dentro Eso no sé si será una pista o algo Cinta americana Esto tiene más pinta de ser algo interesante Tú te vas a despertar Vaya que si te vas a despertar Va a ser Chupito y murió feliz Va a ser Chupito y murió feliz Esto me está empezando a traer malos recuerdos Catacumbas de Boston ¿Qué puedo pegar esos brincos? Perdona Es un legendario No me había fijado hasta que no le he mirado la vida Ha no guiado a Piper de una torta ¿Qué llevaba este? Yo lo veo más en una escopeta Pero bueno Así me gustará Andando tesorita Buen trabajo Haciendo de cebo Vamos a poner algo más Acorde ¿Quién me quiere sorprender? Tú me quieres sorprender, ¿verdad? Pues vale Despídete de donde quiera que te haya dado Zombies en catacumbas A mí me encaja ¿Eh? Lleva manoplas Bienvenidos Al puzzle que ya he anticipado todo este rato Girando hacia la izquierda Vale Lo primero de todo Guardamos ¿Por qué demonios no lo guardaría? Pulsar Primero vamos a ver que efectivamente no hay nada más por aquí No hay nada más No hay nada más Muy bien Desde aquí tenemos la aguja La roja Es lo interesante Podemos girarlo hacia la derecha O hacia la izquierda Ponía números y demás Muy bien Pues como había dicho que molaba eso del juego Vamos a disfrutarlo Northend 51 minutos Está bien Sí Creo que vamos a cargar esta Todo el día con boli es encima Y justamente ahora que necesito un No lo tengo No, no tengo boli Ah, mira Si me había hecho un punto de guardado aquí Qué simpático el juego No lo vi Claro, tiene sentido al salir Eso me lo dejé Bien, personaje Bien Vale, tenemos que ir hasta el principio el todo Y realmente debería apuntar esto Esperaba que el juego los fuese apuntando por mí Por alguna razón ha habido una bajada de frames brutal ¿Con cuánto estamos? 26 ¿Sabéis que lo que estoy pensando? Mejor que grabar cómo recopilo los números uno a uno Cosa no muy divertida Empezaré la siguiente parte con los números ahí Introduciéndolos Será más cómodo que simplemente deshacer este camino tan tortuoso Así que Hasta la próxima Y adiós Piper